hola photopillers aquí rafa el bardo hoy he venido aquí a esta magnífica playa es una playa de lujo se llama pismo beach está una un par de horas de los ángeles pero vení aquí para explicaros cómo podéis utilizar el planificador de photopills para guardar vuestras localizaciones y vuestras planificaciones son vuestras ideas fotográficas que habéis planificado con el planificador y os los queréis guardar también os enseñaré cómo podéis compartirlas cómo podéis mandarlas por email tanto las planificaciones como las localizaciones a vuestros amigos para que ellos las pueden tener también o las pueden estudiar y por último explicaré cómo podéis importar las planificaciones y localizaciones que vuestros amigos os manden también a vosotros por e-mail así las podéis estudiar o incluso planificar una foto en grupo en una localización secreta es una bonita forma de trabajar en grupo también así que vamos a ello bueno vayamos a photopills vayamos a planificador y ahora imagina que estáis aquí conmigo en pismo beach el pin rojo está situado justo en la playa donde yo estoy ahora mismo grabando este vídeo imagina que queréis guardarla como localización o que incluso habéis planificado una puesta de sol y queréis guardarla así que veamos cómo cómo hacerlo con el planificador bien si queréis guardar una planificación lo único que tenéis que hacer es darle al botón guardar que hay justo debajo de la barra de tiempo le dais a guardar y ahora escoge planificación planificación ahora tenéis dos opciones una es sobre escribir una planificación existente o crear una nueva en este caso voy a crear una nueva planificación así que le doy a nueva planificación que está justo arriba y le voy a poner un nombre como puesta de sol voy a ponerle pismo beach puesta sol perfecto ya la tengo así que la puedo guardar voy a guardar y la pantalla que veo ahora es la hoja de información de esa planificación hay una vista de mapa luego tengo una galería donde puedo por ejemplo puedo tomar una foto si le doy a la cámara la parte superior a hacer foto puedo añadir una foto de la localización así me hago una idea un poco de la foto usar foto en la foto se me ha añadido se me ha añadido justo en la galería también podría importarla desde mi cámara mi carrete también puedo añadir notas si le doy a notas y por ejemplo podría poner bonito bonito bonita puesta de sol en la playa algunas notas informativas y luego tengo un cuarto botón que es el botón de acción si le doy es que hay múltiples opciones eso me permite compartir compartir la planificación tanto en twitter como facebook o mandarla por whatsapp pero la más importante para mí es el email el correo así que si le doy a correo decido que incluir el kmz esto es muy importante introducir siempre el kmz porque así vuestros amigos podrán importar la planificación así que le doy así introducir incluir el archivo kmz y ahora simplemente tengo que escribir el email del amigo al cual le voy a mandar que es soy yo mismo estoy viajando solo por el mundo así que soy mi único amigo así que me lo voy a mandar a mí mismo el pons punto cdl a mi correo perfecto pam y me lo mando perfecto así es como podéis mandar y compartir vuestras planificaciones al momento de guardarlas antes de seguir avanzando quiero explicar un poquito más las opciones que tenemos en el botón de acción porque hay dos que son muy importantes la primera es el botón mapa si le dais al botón mapa lo que vais a hacer es mandar la posición del pin rojo a la app de mapas de vuestro teléfono y esto os permitirá calcular la ruta para llegar al pin rojo otra opción que mola mucho es la opción de añadir al calendario esto os permitirá añadir una alerta al calendario para que no se os olvide tomar la foto para que el teléfono os diga eh tíos que tenéis que la foto se acerca acordaros que tenéis que hacer esa foto porque imagina que habéis planificado la foto la foto de vuestra vida y si se os olvida así que mapa y calendario sigamos para guardar esta bonita playa como punto de interés para por ejemplo planificar una foto en el futuro desde casa lo que tengo que hacer es darle al botón guardar otra vez y en lugar de elegir planificación elijo punto de interés otra vez dos opciones crear un nuevo punto de interés o sobre escribir una existente en este caso voy a crear un nuevo PDI un nuevo punto de interés y ahora no os olvidéis tenéis que poner un nombre primero Fismo Beach nombre de la localización y luego tenéis que escoger una categoría en este caso es una playa así que voy a por la P donde estás sol déjame ver la pantalla por favor playa playa donde está la sombrilla M aquí está la sombrilla playa categoría playa muy bien y le doy a guardar una vez más se me abre la hoja de información del punto de interés aquí puedo añadir esta vista de mapa pero también puedo añadir fotos de mi galería en este caso voy a tomar otra foto a tomar otra foto pero en la otra dirección ahora usar foto qué buen fotógrafo soy hay que verlo es broma no soy fotógrafo también puedo añadir notas playa fantástica playa fantástica para puesta de sol por ejemplo vale playa fantástica para puesta de sol perfecto vale guardo las notas vale y ahora tengo el cuarto botón que es el botón de acción si lo doy además podéis ver que tenéis muchas opciones compartir en Facebook Twitter Whatsapp y otra vez mandar por email el punto de interés en este caso la localización si queréis compartirla con un amigo también tenéis la opción de mapas otra vez para mandar el punto el pin rojo la posición del pin rojo a la de mapas para calcular la ruta por lo tanto si en el momento de guardar una localización también queréis compartirla con un amigo lo más sencillo es mandársela por email bien chicos os acabo de enseñar cómo podéis compartir vuestras localizaciones y vuestras planificaciones cuando os las estáis guardando ahora os voy a enseñar cómo las podéis compartir cuando las tenéis ya guardadas para hacerlo tenéis que salir del planificador y ir a mi material y en mi material tenéis dos opciones tenéis planificaciones y tenéis puntos de interés es donde se guardan las planificaciones como puntos de interés así que para compartir una planificación tenéis que darle a planificaciones y en vuestra lista de planificaciones tenéis que buscar encontrar la planificación aquí la tengo Pismo Beach puesta de sol por ejemplo si es la que quiero compartir si le doy se me abre la hoja de información de esta planificación tengo la vista la vista de mapa tengo la galería con la foto que he guardado las notas con las notas que he tomado y también tenéis el botón de acción si le dais acción bueno además tenéis todas las opciones de compartir tanto en redes sociales Facebook Twitter Whatsapp y la que más me interesa a mí en este caso que es la de mandarla por email si queréis mandar por email le dais a email elegir importar evidentemente añadir el archivo kmz para que vuestro amigo se pueda importar la localización la planificación en este caso y ya está y para compartir una de vuestras localizaciones le tenéis que dar a punto de interés punto de interés tenéis una vista de mapa pero también tenéis un botón que se llama mi lista si le dais a mi lista y buscáis el punto de interés o la localización que queréis guardar en este caso voy a compartir Pismo Beach Pismo Beach ¿dónde estás? Pismo Beach aquí estás así que le doy a Pismo Beach se me abre una vez más la vista de mapa en la localización y ahora para compartirla tengo que hacer una cosa muy importante que es darle al icono de la localización a la sombrilla en este caso para que me aparezca en la cajetilla de información con la longitud y una I la I es de información si la pulso se me va a abrir la hoja de información de esa localización con la misma vispa perdón con la vista de mapa también tenemos la galería el botón de galería está aquí con la foto que he añadido las notas las notas también y el botón de acción que me permite compartirla una vez más redes sociales Facebook, Twitter Whatsapp y por email si queréis compartirla por email le dais a email y mandáis un email a un amigo veamos ahora cómo podéis importar las localizaciones y las planificaciones que vuestros amigos os manden por email vamos a ello sigamos imaginando imaginad que un amigo vuestro ha encontrado una localización preciosa y os la ha mandado por email para que le ayudéis a planificar una foto o que ya ha planificado una foto y también os la ha mandado por email para saber vuestra opinión esto os permitirá trabajar trabajar en grupo y obtener mejores fotos fotos legendarias veamos cómo puedes importar la planificación o la localización por email para hacerlo simplemente hay que ir al email así que salimos de Fotopills y vamos a el email y buscamos el email del amigo en este caso soy el único amigo que tengo aquí en Pismo Beach viajo solo por el mundo cajas del oficio así que en este caso buscaré mi email sponsor de ley que aquí me ha mandado la planificación y en la planificación tengo una foto una captura de la planificación y también tengo un archivo KMZ justo debajo de la captura así que le pulso para descargarmelo así que tengo cobertura ¡pam! ¡Ah! ya me lo he descargado perfecto ahora ya me sale el icono de Fotopills para importar este archivo a Fotopills le tengo que darle al archivo ¿en dónde vas? tengo que darle al icono y se me abre la pantalla que me permite importarlo así que ahora le doy a importar con Fotopills importar puntos o planificaciones si deseo importar importando datos perfecto quiero cargarlo al planificador quiero abrirlo con el planificador por supuesto quiero verlo ya y aquí lo tengo perfectamente acabo de importar esa planificación que antes me había mandado a mí mismo imagina que es un amigo que os la manda en Fotopills y ahora ya puedo empezar otra vez a analizar la planificación que me han mandado o incluso empezar a planificar mis propias fotos bueno chicos hemos llegado al final esto es todo por hoy así es como podéis guardar compartir e importar localizaciones y planificaciones una vez más como siempre muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo ah y recordad que tenéis el poder de imaginar planificar y disparar fotos legendarias nos vemos en el próximo vídeo chao chau